Mauricio Manuel Chasco de FM Octubre, ¿qué balance haces del partido y qué buscaste con los cambios de Gianetti y Lucero por Almaud y Bouzat después del gol? Bueno, fue un partido complejo, fue difícil, jugamos ante un buen rival. Al inicio tuvimos un par de desajustes porque la verdad que se movían bien entre piscinis y paredes. Fueron dos jugadoras ahí que nos crearon un poco de problema por la derecha. Después del gol, sí el equipo tuvo una reacción y tuvimos algunas jugadas que fueron muy justas, no hay, pero siempre estuvimos al límite creando peligro. Tuvimos después de la expulsión, bueno eso creo que nos duró 8 minutos, 10 minutos, el hombre de más, que no supimos aprovecharlo. Y bueno, después del empate, cuando tuvimos 10 contra 10, creo que ahí tuvimos nuestras chances como para ganar el partido. Fue un empate, creo que fue ajustado, tuvimos enfrente un buen rival. Pero bueno, hemos hecho cambio pensando también en el miércoles y los cambios fueron un poco en eso, pensando un poco en ir cuidando a la gente por lo que se nos viene adelante. Y también porque quería tener más presencia en el área, sabía que con Pancho y Joaquín arriba, altos, Mancuello y Ricky dentro y dos delanteros, vamos a tener gente entre línea, gente por fuera, presencia en el área. Y bueno, como su arquero saca muy largo, bueno, quería poner un central en lugar de una expulsión de Emiliano. Axel Martínez de Rincón Fortinero, ¿qué análisis hacés del partido de Joaquín García y si terminó con alguna lesión? Joaquín tuvo un calambre, yo creo que es normal, primero porque es su primer partido. Para mí se esforzó muchísimo, hay que felicitarlo porque es un gran esfuerzo, es un buen partido. Es un chico de inferiores más que juega en nuestro primer equipo. Es una buena noticia y bueno, yo creo que han tenido algunos jugadores calambres porque hacía mucho que no jugaban, 90 minutos, como Cristian, Centu y él. Pero el partido fue muy dinámico, de mucho ritmo y ambos equipos al final notaron el esfuerzo. Mariano Maceiras para Mundo Belezano, Cristian Tarragona y Centurión volvieron a completar 90 minutos de juego. ¿Qué análisis hacés de ambos jugadores? Para mí la mejor noticia es que, bueno, que son chicos muy importantes para el equipo y que los tenemos de nuevo para, han dicho, presente. Yo para mí esa es la mejor noticia. Volvió Tarragón y convirtió. ¿Te da tranquilidad tener un recambio de este tipo? Sin duda. Sin duda ahora el miércoles jugamos una final, Unión, talleres por la Copa Argentina. Se viene una cantidad de partidos, algunos definitivos y cada partido de la liga lo va a hacer más. Entonces necesitamos a todo el mundo enchufado y también es una posibilidad de darle más minutos a todos y tener a todo el mundo mentalizado para cuando se lo necesite. Última pregunta. Es de Horacio Quirico, de Voces Fortineras. Mauricio, ¿cuál es el balance que hacés de Tiago Almada en estos últimos tres partidos? Bueno, creo que ha tenido buenas jugadas, buenas habilitaciones, ha presionado bastante bien y está en la búsqueda de su mejor cara. Para mí lo importante es en la dirección que van a todos los niveles, su mentalidad, su preparación y la actitud con los compañeros. Después el rendimiento individual al lado del equipo. Sí que a todo el mundo le gusta tener los jugadores ofensivos, hacer goles, hacer asistencias, pero de poco sirve si no lo analizás con el contexto de los compañeros. Y es lo más importante. A mí me gusta analizarlo siempre desde el contexto de 22 futbolistas. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Damos por finalizada la conferencia de prensa del técnico de Vélez Arfino. Gracias, Mauricio.